La araña sigue en lo suyo No veo acá donde está la ruta Nada, ni se mueve Qué rara que esté tan quieta No, no se inmuta, ¿eh? A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo Para yo no ser menos Algún día habrá orden en esto Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado No hago nada Bueno, qué placer, qué motivo Cuánto hay así de ida vital este documental Que se ha estrenado recientemente En este año, el centenario de Ida Vitale Que a sus 99 años, esta poeta, como le gusta que le digan a la propia Ida Vitale Muestra, cuenta parte de su historia Estamos con la directora del documental Ida Vitale, María Rillaga Que acaba de volver de Málaga por ese pasaje que hubo por así también Y que este documental ya puede verse en las salas De aquí de Montevideo va a haber una gira itinerante por el interior Pero bueno, queremos detenernos en el porqué Bienvenida, María Hola, muchas gracias ¿Qué querías mostrar a través de este documental de Ida? Ahora, escuchando el tráiler de nuevo Un poco lo que dice esa frase Que ella vuelve a olvidar el mundo cada día para volver a aprender Es algo que se nota al estar desde el primer segundo con ella Una capacidad de mirar con ojos nuevos Y una curiosidad y asombro que son contagiosas Y desde que Ida volvió a vivir a Uruguay en 2016, 17 Ahí nos volvimos a encontrar las familias que nos conocemos desde hace mucho Ida y Enrique Fierro, que era su pareja, su gran amor Vivieron muchos años en el exterior, venían a veces Y ahí nos juntábamos en la casa de mis abuelos, en Las Toscas Que Carlos Maggi y María Inés Silva Vila eran mis abuelos Dos grandes amigos de Ida y Ángel Rama, su primer marido Llegaron a vivir juntos, ¿no? Sí, llegaron Tu mamá y su primera hija nacieron juntas en esa casa En esa casa, exacto La casa de la calle Martí, así le decían Entonces, bueno, desde que nací, Ida y en ese momento Enrique Estuvieron en mi vida Y empecé a descubrir su sensibilidad, su mirada Y también su obra Que hay como una fusión entre realidad y poesía en la película Porque es algo que se percibe al estar cerca de Ida también Sus versos, sus palabras, su lenguaje Se va metiendo en la vida, es impresionante Una capacidad de mirar desde otro ángulo Lo que capaz que otro mortal da por sentado, ¿no? Totalmente, ni presta atención, le pasa desapercibido Como entramos a un lugar y miramos generalidades Y ella se centra en el detalle, en lo particular Y como si leyera el mundo letra a letra Es muy... Tu intención de hacer esta película viene antes del premio Cervantes Justo cae el premio Contanos cómo es, porque muestra en parte ese proceso, ¿no? Fue unos meses antes del Cervantes En un almuerzo familiar Que fue como una revelación Como alguien que siempre estuvo ahí Que siempre noté su curiosidad Pero de repente verla Volver a empezar a los 95 años Otra vez mudarse Ordenar su biblioteca Su casa en otro país Que es el suyo de nuevo Y todas estas características que hablábamos De su capacidad de asombro Fue como... ¡Ah! Qué lindo sería hacer algo juntas Una película con ella Y se lo propuse Y me dijo Pensé muézlo un poco Porque tiene mucho sentido del humor Como que me vas a filmar Y pasó el tiempo Nos seguimos viendo Y le dieron la noticia del premio Cervantes Y ahí todo se empezó a dar Como ella dice Por azar De forma como si hubiera estado Orquestado Porque había un lugar disponible Para que yo me fuera con ella Y su familia A España Y después de ahí También se dieron otros dos viajes Con Inés Vázquez Que es una amiga de toda la vida Y la productora de la película Que también se hizo muy amiga de ida Y se fascinó con todo su mundo Y su obra Y fue un proceso muy íntimo Todo el rodaje de las tres De ir como a la casa de una amiga O viajar con dos amigas Inés haciendo sonido También yo cámara Y bueno, nos divertimos mucho Ahora María Debe costar también Más allá del conocimiento Del poder separar Y mostrar a un tercero Que tal vez desconoce Más allá de la figura pública de ida Y que tal vez ella pueda transmitir una imagen ¿No? El poder trasladar todo eso a un documental ¿Qué mojones se ven en la vida de ida En este documental? Es un retrato de distintas partes De su estar en este presente Porque hay algo que llama mucho la atención Al estar con ella Que es su capacidad de estar en el presente De ser presencia Y no es una biografía No hay datos biográficos No hay entrevistas Hay como un entramado Entre poesía y realidad Como contabas un rato Y ese es el foco Como la información Puede estar en otros lados para buscar Y ahí es Igual hay partes biográficas Porque bueno Vamos al viaje Donde ella recibe el Cervantes Y eso se ve Los reyes llegan Ella los espera En una escena Que ya la podrán ver Pero bueno No es protocolar o solemne Desde el lugar en el que ella lo vive Porque realmente La encuentro con la naturaleza Con las personas Con algo que uno pudiera pensar Ay Esa entrega de premio Ella lo vive como Desde su misma humildad Su sentido del humor Y una esencia Que está en todos lados La presencia de la cámara La presencia de ustedes Cambió en algo Hubo que romper algo Para bueno Tener ese halo de intimidad Y poder llegar a esa A esa personalidad Tan especial Que eso que vos decís Estar presente Arrancar cada día de cero Ya se ve ¿No? En su Hasta en su acción física Por fuera quizá De lo que uno podría esperar De alguien de cierta edad Es lo que muchas personas Buscamos Activamente A lo largo de la vida Y no lo logramos Y ella de alguna manera Lo tiene naturalmente ¿No? Eso Lo tiene naturalmente Pero hay algo que ella Te diría lo mismo Que lo busca activamente Como que no hay Un proceso ingenuo O algo Sino como que es Una voluntad De estar Como una conciencia Plena Y Y lo que me preguntabas De la intimidad Claro Sí Justamente Además una persona De bajo perfil ¿No? Sí Obviamente que Tu presencia No es cualquiera Pero quiero decir De alguna manera Puede verse modificada Su rutina O esa esencia Que es muy personal Como era tan familiar El vínculo Y Y a la vez Inés se hizo Muy amiga de ella No se rompió Esa intimidad Íbamos a su casa Nos mostraba libros Abríamos cajas de fotos En los viajes La acompañábamos Y a la vez Filmábamos Como que estábamos Descubriendo un jardín Con ella Y No sé No interrumpí la realidad Proponiendo Como guionando cosas Sino que fue Realmente Ir viviendo con ella La magia iba pasando Y Y el azar Intervino mucho Y detenerse en su mirada Filmarla viendo mirar Es algo que escribimos En los proyectos Alguna vez Y Y Y entonces No está eso El personaje público La distancia Es Es muy cercano Y Y también era Bueno El lugar desde el cual Desde esos encuentros Podía ser Esta película Que se podrían haber hecho Muchas otras también Pero bueno Esta es la propuesta ¿Descubriste algo nuevo en Ida? Con este documental Porque una cosa es Sí Prácticamente Prácticamente éramos una misma familia Crecimos Nos conocimos desde muy pequeños Era parte De ese núcleo Pero te encontraste Con algo nuevo de Ida Se afianzaron Intuiciones Porque éramos cercanas Pero Capaz que el vínculo También estaba Con otras Más con otras generaciones Y Y un poco En intereses compartidos Conmigo Pero en este proceso Realmente Se generó un vínculo Una amistad Y Y sí Me transmitió muchísimo Esa Esa forma poética De ver Esa tensión Que resueno con eso Pero es 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 muy hipnótica Y también esta transmisión De De su obra Como volver a leer Y leer profundamente Todos sus libros Su prosa Su poesía Y Y que empiecen a colarse En los días De repente Yo era más de leer novelas Cuentos Y Y algún Poema O algún autor De poesía Pero Pero con ella Pude Ingresar a ese mundo Que puede a veces Parecer más Como una Más una barrera O algo así Y no Es muy cercano ¿Llega a lograr Ese orden buscado O justamente La búsqueda Es lo que Va generando el orden? La búsqueda Es lo que va generando El orden Que es imposible Que hay Es lindo también El cuento De cómo descubrí La estructura De la película Que fue al leer Un libro Que todavía No había abierto Que se llama Léxico de afinidades Que un amigo Me dice Mira lo que tengo Y lo abro Y en la primer página Que es hoja de intenciones Como ella le llama Habla de que el mundo Es caótico Que imposible De ordenar De clasificar Y que hasta que no llegue El orden irrebatible El más inocente Es el alfabético Y entonces Todos esos fragmentos Del rodaje que tenía Empecé a jugar Con esta propuesta De capítulos Y letras Y letras Y bueno Ahí apareció También Bueno María Un placer enorme Que nos acompañes Me imagino El honor De poder acompañado Haber acompañado Aida En este camino Este tiempo También Todos invitados A verla Está en salas Aquí en Montevideo Está en Cinemateca En Sala B En Alfabeta En Alfabeta Y vamos a hacer Unas tartulias Ahora en agosto El 17 y el 23 Y bueno Esperamos que la disfruten Todos invitados Gracias Felicitaciones nuevamente Cerramos por aquí La charla Con María Arrillaga Directora del documental Ida Vitale